¿Qué tal amigos buscadores? Un saludo a su servidor y amigo El Buscador del Taller Bienvenidos a otra aventura más de Descubriendo qué esconde la Tierra En esta ocasión venimos aquí con una amiguita que se llama Mía y empezamos con el amigo Gracias por haber venido amigo En este lugar vamos a encontrar unas buenas piezas por aquí no le hemos dado le hemos dado una parte de atrás del cerro hemos encontrado unas piezas de planta unas moneditas por ahí ocho enteras pues vamos a ver qué podemos encontrar aquí amigo Se ve muy buen lugar Lástima que ya llegamos un poco de tarde Llegamos tarde pero vamos a darle Vamos a darle con ánimo y a ver qué sale Suscríbanse amigos, suscríbanse al canal de El Buscador.cae que esconde la Tierra y Buscador del Taller Aquí ponemos dos logos Nos vemos en el primer turn amigos Traemos nuestro detector en simples Y allá Ahora si iniciamos Buscadores tenía dudas de escarbar este tono me marcaba un 35 pero fue un tono muy bonito Esto Pensé que era una pulta pero Creo que tenemos nuestra primera moneda Quiero que la vean Y me acompañen a descubrir Qué esconde la Tierra Por aquí está Una monediuski Y parece ser Una No Creo que es una Josefa Vamos a A limpiarla tantito Y es un poco tarde Me voy a estar tardando en limpiarla y darles la fecha Pero Yo creo que aquí se las pongo Que Seguimos aquí en la detección Por allá Ya anda Mi buen amigo Pedro Su hijo Una disculpa que ahorita no le estoy Firmando todo Todo el proceso Porque Ya es tarde No pensábamos venir aquí Aquí Pensábamos ir a otro lado Pero No se pudo No se pudo No se pudo Están saliendo las monediuski Aquí salió La otra La segunda Pero esta trae una leyenda Medio rara aquí Que No la distingo bien Voy a mostrárselas bien Para ver qué es Es moneda No sé qué Tiene una leyenda aquí que dice Mirador México DF Y acá atrás Tiene La torre latinoamericana Dice Mirador Latinoamericana Y tiene la torre Pues esta es de la torre latinoamericana Buscadores, seguimos aquí en la detección Aquí salió la monedita De la latinoamericana Y tenemos un tono Y tenemos un tono aquí Casi igual Me gusta Pues acompáñenme Y cuando descubramos Es cuando la tierra Da una buena tonalidad Así es de que esperamos que sea algo interesante Me gusta, me gusta Así es de que no se pierda la detalle Buscadores Y vamos a descubrir Y vamos a descubrir Qué esconde aquí la tierra Ya la vi Ya la vi Sayomo neyuski Como les decía Me daba una buena tonalidad Pero Déjeme limpiarla tantito Pero Estoy pensando que es Una Josefa Este spray Ya como que no funciona Buscadores, estamos limpiando aquí la monedita Es que Quiero darles La fecha Para ver si lo logramos Pero Lo más seguro es que Si sea una Josefa Si Esta si es Josefa Una doña Josefa Amigos buscadores Tenemos en la detección Tenemos un super tono aquí 92 Muy arriba Entonces Pues vamos a descubrir Qué esconde aquí la tierra Ah ya la vi Buscadores Salgo neyuski Como les dije Pero por qué tan alta Este Salió un pirámide Ok Buscadores Ya pensé que estaba grabando Pero esta cámara Les digo que me falla Ya iba a tapar el hoyo Y me siguió sonando Salió otra monedita De una pirámide 1969 Vean qué tono tengo aquí 82 84 Pues parece ser interesante Aunque Me están Me están saliendo muchas Me están saliendo muchas Espantosísimas X Entonces Pues ya no sé Pero Ya salió algo Si miren Estas Qué bonita dan Qué bonita botella eh Qué bonita botella Ok Ok Pues yo creo me la voy a llevar Ok Cortamos Ya andamos en los últimos tonos Tenemos otra moneda aquí Ya casi no estoy firmando el proceso No sé qué sea Pero Yo creo que Nos vamos rápido Para mí Es otra jocerita Buscadores Disculpen que no le esté firmando Todo el proceso Pero miren La monedilla Es que Que salió aquí Súper pequeña Una jocerita Muy pequeña Si será Josefa Si Si Ya la vi Josefa Me confundí Me emocionaste Bueno Miren lo que es que Quería explicar Qué profundidad Vean el pin pointer Se tapa Y esas monedas tan chiquitas Porque esta fue la última tierra que saqué La primera la eché para allá Y la última Y la última fue la que salió O sea que estaba Vean a qué profundidad Me da mi detector Me metí a configuración Configuración avanzada Y le hallé una Un máximo Con muchas pruebas que hice Le hallé una máxima Profundidad Que me ha dado muy muy buenos resultados De encontrar cosas Muy muy hondas Entonces este Pues Me costó trabajo Agarrable A este aparato Aquí unos 900 Pero Bien buscadores Llegamos aquí Al final de la detección Un bonito lugar Donde vengo aquí Con la familia De De Pedrito Muchas gracias Pedro Por haberme invitado Su familia Ya está aquí aburrida Esperándonos Y nosotros bien picados De pez Ahí vean su video de Pedrito Para que vean Como les fue Ahí nomás les Soy una tanteada Ahí que les enseñé Pero Se encontró un Buen tesoro Yo no me fue también Pero si Me divertí Me divertí Bastante Y saqué Unas Moneuskis No las he limpiado Bien Pero ahí En el video Les pongo las fechas Y eso Bueno Pues amigos Muchas gracias Por esos likes Por esos comentarios Muchas muchas gracias Les agradezco Mucho de todo corazón Pues aquí se despide De ustedes Su servidor y amigo El buscador J.E. Y esto fue Descubriendo Que esconde la tierra Hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.